Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, hoy viernes 14 de junio de 2019, el día número 124 de los trabajos de aquí en el antiguo control de la Virgen San Fernando, después de una jornada nocturna donde se fundió esta losa, donde van en el segundo piso, en salones del segundo piso del futuro CEI con el campeonato de la Virgen San Fernando. Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, el día número 124 de los trabajos de aquí en el antiguo control de la Virgen San Fernando, futuro CEI, cuna de campeones, se preparan pues los obreros para seguir fundiendo esta losa acá en el antiguo control de la Virgen San Fernando, futuro CEI, cuna de campeones y marretería, este 14 de junio de 2019. Van a adelantar los trabajos, este fin de semana ya terminará, terminarán de fundir toda esta losa, anoche se trabajó, tuvo la jornada nocturna y aquí tenemos pues el resultado de esta plancha donde ustedes ven mucha agua que la han remojado. Así van las obras en el futuro CEI, cuna de campeones, antiguo control de la Virgen San Fernando, esta mañana del viernes 14 de junio de 2019. Obras en el antiguo control de la Virgen San Fernando, futuro CEI, cuna de campeones, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. 124 días de trabajo de sacar en el antiguo control de la Virgen San Fernando, así van estas obras, este es Siloé, Silito, para el mundo entero. Estamos en el día número 124 de estas obras, ya fundiendo pues las losas, va acelerado el trabajo de este futuro CEI, cuna de campeones, Jaime Rentería. Gracias. Gracias.